No conviene comprar una moto eléctrica si estás buscando el vehículo más barato posible. Si además de ahorro de combustible estás buscando también ahorrar la mayor cantidad de dinero en tus pagos iniciales y en tus mensualidades. Pero sí conviene comprar una moto eléctrica cuando no te importa tanto ese pago inicial, pero sí te importa más tener un vehículo que te va a llevar con mucha agilidad, rapidez y facilidad a cualquier lugar el vehículo más práctico y sencillo que puede haber. Ahí sí conviene. Entonces una moto eléctrica no es para todo el mundo, no. Porque simple y sencillamente no está al alcance de todos los bolsillos. ¿De cuánto estamos hablando exactamente? Bien. Las motos eléctricas menos caras rondan los 40 a 50 mil pesos mexicanos que son entre los 2 mil y 2 mil 500 dólares norteamericanos, pero tienen motores más pequeños, más pobres y una autonomía de su batería mucho más restringida. Mientras que las motos más caras como la Harley-Davidson Livewire inicia desde 21 mil 999 dólares o 450 mil pesos mexicanos al tipo de cambio del día de hoy. Esta es mi AR Motos modelo Monster, 100% eléctrica. Y después de dos años hay varias cosas con las que estoy encantado y hay algunas cosas con las que no estoy encantado y con las que tuve problemas. Uno de los problemas que llegué a tener con ella es que maté la batería haciendo el video de conversión a moto híbrida. La forma más sencilla de hacer la moto híbrida es muy fácil. Con una planta generadora de electricidad. Enchufamos. Ahí se alcanza a apreciar un foquito rojo de que el cargador está funcionando. Recorrimos cerca de 40 kilómetros. Ya los últimos 5 kilómetros para llegar aquí al Kelite ya se sentía que la moto estaba funcionando exclusivamente con la energía de los 500 watts y la velocidad máxima que podía alcanzar en plano era de 30 kilómetros por hora y en subida era de 15, 20. El problema no es el generador ni la moto en sí. El problema es el cargador. Como el motor de la moto es de 3000 watts, el cargador solo mete 500 watts. Lo que yo no sabía es que para hacer una conversión así el amperaje es muy importante y al no suministrar el amperaje necesario quemé el controlador. Este es el controlador nuevo que cambié. Lo mandé a traer desde China. Me llegó en dos semanas. Me costó 3000 pesos mexicanos, como 150 dólares norteamericanos y tuve que contratar un experto en electrónica para que me hiciera las conexiones. Este nuevo controlador tiene conectividad Bluetooth y puedo ajustar diversos parámetros de la moto. Entre ellos, el frenado regenerativo y así aumentar la autonomía o el alcance en kilómetros que tengo por carga. Ahora, las baterías originales, las que maté, eran seis baterías de ácido plomo que se encontraban en toda esta zona de la moto dentro del cuadro. Para los que no saben, las baterías de ácido plomo son más grandes y mucho más pesadas que las baterías de litio. Sobre si el litio es más contaminante que los motores de combustión, eso es tema de videos de conspiración en YouTube y no voy a entrar en ello. Lo que sí puedo decir es que son más livianas y tienen mucho más alcance que las baterías de ácido plomo. La batería nueva me costó 25 mil pesos mexicanos, que son como 1,200 dólares norteamericanos. Los pagué con la tarjeta de crédito, le hablé al banco y lo diferí a 18 meses sin intereses. Esta inversión para muchas personas no tiene sentido porque con esa cantidad de dinero se compran una moto de trabajo o una moto de repartidor, lo cual es completamente cierto. En los dos años que la he tenido, no he tenido que cambiar los frenos porque ahora con el frenado regenerativo los uso menos. No lleva cadenas, no hay carburador, no hay cambios de aceite, no hay lavados de carburador, ni ajuste de cadenas, ni bandas, ni poleas. Es un motor sin escobillas de 3 kilowatts, lo cual le permite alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora, 85 con la nueva batería de litio. Y ahora tengo una autonomía de entre 80 y 90 kilómetros. ¿La puedes sacar a carretera? Sí. Pero entre más rápido vas, más rápido te acabas la batería. Las cargas se hacen en casa con un cargador que parece como un eliminador de corriente de computadora que se conecta a un tomacorriente normal doméstico y el otro extremo del cable lo pones aquí dentro del tanque porque el tanque en realidad no es tanque, es guantera. De hecho cabe todo mi brazo aquí adentro. Y aquí adentro está el contacto para la toma de corriente para la carga. Lo bonito por lo menos de AR Motos Eléctricas, si tú quieres una batería de litio para tu moto o tu bicicleta eléctrica, te la pueden fabricar del tamaño y especificación que tú necesites. Si la vemos bien, no es una moto pequeña. De hecho, la altura es la altura que te encontrarías en una moto de trabajo o en una moto urbana. Sin embargo, donde sí cambia la perspectiva es en el largo del asiento y en el tamaño de las ruedas. Y no le puedes cambiar el rim porque adentro del rim se encuentra el motor. Sí cabe un adulto de 85 kilos y atrás cabe un adulto de unos 45, 50 kilos como mi novia. ¡Tarán! Con dos pasajeros. Sí, sí se puede andar en ciudad con dos pasajeros a bordo de la moto y sí tiene suficiente fuerza para subir pendientes empinadas, aún con casi 150 kilos. Solo le das vuelta al acelerador y te vas con dos a bordo. Otra cosa que tienes que saber es que sí, las motos eléctricas sí se lavan. Estoy aquí en el autobaño, Kiko, y como pueden ver a mi espalda hay una gran conmoción de gente porque traje la moto eléctrica a lavar. ¿Cómo se lava la moto eléctrica? Es como cualquier otra moto normal que lavamos, ¿no? ¿Alguna vez has lavado un carro eléctrico o algún vehículo eléctrico? Sí, aquí en nuestro autobaño, claro que hemos lavado un carro eléctrico. Pues les di la moto y empezaron a lavarla. Venía muy sucia. Toda la mugre salió de los lugares más difíciles, incluso los rines, los costados del cuerpo. Utilizaron agua a presión, utilizaron hidrolavadoras. Y dudé, la verdad, porque no la había lavado con agua a presión antes, solamente a cubetazo en su humilde casa. Los muchachos estaban muy entusiasmados. Era la primera vez en su vida que veían una moto eléctrica, que lavaban una moto eléctrica. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? A ver, dale. No está prendiendo nada acá. Tal vez dentro de agua alguna cosa. Le metieron mucha presión con la manguera. ¿Te hicieron algo? Carnal, o sea, esta moto costó una lana, carnal. Afortunadamente, todos mis movimientos están fríamente calculados, dice el chapulín colorado. ¿Qué tenemos aquí? ¿Y? Ya se prendió. Les enseñé que debajo del asiento hay un interruptor, hay un switch. Ese switch sirve cuando tienes que almacenar tu moto por mucho tiempo, pero también como una precaución cuando la vas a lavar. No les hace daño el agua, o sea, te puede llover mientras vas circulando o la puedes llevar al auto lavado, pero tienes que lavarla con cuidado apuntando de arriba hacia abajo, como si le cayera el agua como lluvia y no vas a tener problemas. El motor está sellado ahí atrás y la batería aquí adentro también está completamente sellada. No tienes por qué preocuparte. Lo peligroso sería que pasaras un metro de agua y que quisieras cruzar, porque entonces el agua sí se te puede meter a las conexiones, pero eso también pasaría en una moto de combustión. Entre las cosas que más me encantan están la cuestión del ahorro de gasolina, o más bien no tener que ir a las gasolineras, y que todas las mañanas la moto está cargada y lista para que yo vaya a cualquier lugar. Una carga me dura 2, 3 o hasta 4 días, dependiendo de qué tanto esté circulando en la ciudad. Y el costo de recargar la batería es de 3 pesos mexicanos. 15 centavos de dólar para recorrer 90 kilómetros. Esto quiere decir que el costo por kilómetro es de 3 centavos de peso mexicano por kilómetro recorrido. Es más barato que el transporte público. La razón por la cual decidí comprar una de estas es precisamente por eso, porque yo buscaba un segundo vehículo para moverme yo por mi cuenta, exclusivamente para uso urbano y de una sola persona, y a veces dos. Se me hacía muy descabellado pagar 200 mil pesos por el auto compacto más barato que me puedo comprar en la actualidad, que es un Renault Kwid, cuando por menos dinero podría tener una moto eléctrica y no tendría que estar pagando gasolina, todos los días estaría cargada en mi casa, el costo por kilómetro es muy barato, así que realmente el único costo fuerte es el costo inicial. Después de eso va a ser puro ahorro todo el tiempo. Esta AR Monster nueva con batería de litio cuesta 70 mil pesos mexicanos. Tiene planes de financiamiento donde das 30 mil pesos de enganche o 1.500 dólares con tu tarjeta y luego 18 meses sin intereses de 2.200 pesos, que son como 18 meses de 100 dólares. Si lo comparo con un carro, esto es mucho más barato. Tal vez si tu presupuesto es muy recortado, lo que te convendría más es una moto de trabajo o un scooter o una motoneta como la Itálica Vitalia 150 o la Itálica X 125 o algo por el estilo. Yo sé que no es para todo el mundo, pero Dios mío, si está en tus posibilidades, no te vas a arrepentir. Aquí abajo en la descripción te dejo el contacto de AR Motos Eléctricas para que les eches un WhatsApp, resuelvan todas tus dudas y te lleves tu moto Monster a tu casa. La envían a todas partes del país. Esta me llegó aquí a Mazatlán por paquetería y me costó 1.500 pesos el envío. Y soy muy, pero muy feliz. ¡Gracias!